Música Retomamos para entregarnos en profundidad al caso Begoña Gómez. A veces probablemente alguno de ustedes pensará que con la cantidad de noticias que se leyeron anoche en este programa que no nos quedaría nada, pues se equivocan. Siempre se renuevan las noticias sobre Begoña Gómez. Pero antes de hacerlo, permítanme que les haga la agenda para el domingo. Sí, para invitarles a la Casa de Campo, iba a decir, por favor, el Parque del Retiro maravilloso, para que se den una vueltecita por el Parque del Retiro, por la Feria del Libro. Se van a encontrar, bueno, probablemente con uno de los comunicadores que más ha batallado con este asunto de Begoña Gómez, Jesús Ángel Rojo. El titular de este programa estará firmando el próximo 8 de junio en la caseta número 24, entre las 11 y las 14 horas. ¡Qué buena hora! Pues allí van a encontrarse con el director de este programa y además firmando libros con títulos que nos levantan la moral como cuando éramos invencibles. En este momento que España anda tan de trapillo, no está nada más recordar obras como la que Jesús Ángel va a firmar el próximo domingo en la Feria del Libro, que nos hace recordar que un día fuimos grandes. El juez alega que ninguna junta electoral ha proclamado a Begoña Gómez candidata al 9J. Ya contábamos ayer en este programa que, naturalmente, el juez peinado, que los tiene bien puestos, por cierto, no está defraudando. Pues decía que, bueno, que dónde estaba escrito que no pudiera él citar a Begoña Gómez. Pero esta salida tiene bastante gracia, ¿no? Que no han proclamado candidata... Bueno, claro que lo mismo aquí a Pachi López, que la tenía como presidenta, se le escapó, recuerdan, un fallo del preconsciente. Sí, bueno, de alguna manera, en esa táctica que hemos hablado al principio, ¿no?, de unificar al PSOE en torno a esta conspiranoia contra la esposa del presidente, pues se la está elevando un poco de cargo como si fuera una especie de reina, ¿no? Yo creo que lo que están haciendo es un símil con la reina, en el sentido de que la esposa de un presidente, pues también, pues, tiene que tener la misma inmunidad que el presidente. Y, bueno, pues yo creo que es el punto flaco que está demostrando Pedro Sánchez. Nadie se podía imaginar cuando hace unos meses, pues yo que sé, toda la gente que estábamos, bueno, escaldados de las políticas de Pedro Sánchez, pensábamos que, bueno, pues podría estar cometiendo algún tipo de corrupción que le podrían sacar. Yo creo que nadie imaginaba que iba a ser a través de su esposa, ¿no? Pues sí, 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 porque la Fiscalía Europea mata el relato de Sánchez, indicio de tres delitos en Begoña. Ni uno, ni dos, sino tres. Lucio Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, María José, un placer. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, Lucio, otro rayo que no cesa. Como tú has comentado perfectamente, pues este asunto, pues, contrarresta la… Bueno, desmonta totalmente la estrategia política de Sánchez, derivada de considerar, pues, al PP, a Vox, es decir, a la oposición. Estamos escuchando con bastante dificultad. No sé si este es el sonido, pero estamos escuchando muy bajito. Al principio había pequeños problemas, se acoplaba, pero ahora el volumen es muy bajo. Lucio, y temo que los telespectadores, al igual que yo, no te estén escuchando. Vamos a intentarlo de nuevo. De acuerdo. Se escucha bien, me dicen. Entonces, una percepción mía, es una percepción mía, dicen que ahora me lo van a arreglar. Adelante. Decía que, como tú bien has comentado, pues, este asunto, pues, desmonta totalmente la estrategia política de Sánchez, derivada de, pues, considerar a la oposición, es decir, a los principales partidos, a PP y a Vox, a la Judicatura, a los jueces, a los medios no afines, es decir, no subvencionados por el Gobierno y ahora, pues, también a la Fiscalía Europea como miembros, como integrantes de la máquina del fango. Es decir, él considera que la Judicatura, los medios de comunicación, la oposición, pues, están contra de su mujer y de él y que quieren desbancarlo del poder. Pues, ahora tiene que incluir también, en esta máquina del fango, a la Fiscalía Europea. ¿Y por qué digo esto? Pues, evidentemente, porque la... ¿Se me escucha? Sí, sí, te escuchamos perfectamente. Digo esto porque la Fiscalía Europea contradice totalmente a la Fiscalía Española y demuestra hasta qué punto, hasta qué nivel está supeditada la Fiscalía Española a el poder del Gobierno, a Sánchez. Paralelamente, lo voy a comentar de modo paralelo para que se entienda, porque han sucedido dos procesos que están en el mismo calendario. Es decir, a finales de 2024, la Fiscalía Europea... Perdón, a finales de abril de 2024, la Fiscalía Europea realizó un decreto. Vía oficio, pues, solicitó al juez peinado, al titular número 1, número 41 de instrucción de Madrid, solicitó toda la información posible en relación al caso Begoña Gómez. Sobre todo, aquellos contratos públicos, vía concurso público, en los cuales incluyese, se incluyeran fondos públicos. Y justo en abril de 2004, a finales de abril de 2004, justo cuando la Fiscalía Europea solicitaba esa información al juez peinado, pues, la Fiscalía Española, concretamente el Ministerio Fiscal, concretamente la fiscal jefe de Madrid, interpuso un recurso de apelación, como todos sabemos, ante la audiencia provincial, para frenar totalmente la investigación, las diligencias de investigación, el proceso abierto por el juez peinado. Por tanto, al mismo tiempo, la Fiscalía Europea quería investigar y en el mismo momento la Fiscalía Española quería frenar en seco esta investigación. Como todos sabemos, la audiencia provincial falló desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Provincial de Madrid y avalando la investigación del juez peinado. También, por último, recordemos que el juez peinado ha imputado a Begoña, citándola a declarar el próximo 5 de julio en virtud de presuntos delitos de tráfico de influencias y de conducción en los negocios. A través de esta solicitud de la Fiscalía Europea, a través de esta solicitud, vía oficio, el juez peinado dictó una providencia, por la cual hizo una pieza separada. Las piezas separadas se producen cuando es una parte de la instrucción que está relacionada con un asunto concreto y se investiga aparte. Esta pieza separada estaba en relación a todos los contratos públicos vía concurso público relacionados con fondos europeos. Por ese motivo, se ha investigado, a través de esa pieza separada, a raíz de esa pieza separada, se ha investigado la empresa pública Red.es y se ha concluido por parte de la UCO y de la Fiscalía Europea en que se puede deducir que hay posibles indicios de delito, en concreto, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, sobre todo con esos contratos otorgados al socio de Begoña Gómez, a Barrabés, esos contratos públicos vía concurso público en los que concurren la carta de recomendación de Begoña. Y, por último, el tercer factor clave que, desde mi punto de vista, se deduce de este asunto, María José, es que Sánchez no puede. Por eso es un problema muy grave, porque podría acabar imputada su mujer, su esposa, también por la Fiscalía Europea. ¿Y por qué digo que es un problema muy grave? Porque la Fiscalía Europea no la va a controlar Sánchez. Sí puede controlar a los siete fiscales elegidos por el Gobierno que componen la Delegación Española, pero, evidentemente, el Ministerio Fiscal Europeo está compuesto por la Delegación Española y por todas las delegaciones de aquellos países integrantes, y también que integran el Consejo Fiscal y están al servicio todos del Fiscal General Europeo, que está elegido por el Parlamento Europeo. Por tanto, Sánchez podría controlar a la Delegación Española, pero nunca al Fiscal General Europeo. Por tanto, este es un problema muy grave que puede acabar con la imputación de Begoña a nivel nacional, como ya se ha producido, y también la imputación de Begoña por parte de la Fiscalía. Gracias. Muchísimas gracias, Lucio Muñoz. Desearte un estupendo fin de semana. Muchísimas gracias, María José. Feliz fin de semana. Gracias. Muy buenas noches. Tenemos más noticias sobre Begoña Gómez, tenemos más leña al fuego que echar, pero no sé si al hilo de este comentario queréis hacer el vuestro. Bueno, pues excelente la intervención de Lucio Muñoz. Nos ha explicado cosas que, por lo menos, yo desconocía, el funcionamiento de la Fiscalía Europea, y nos da una nota de esperanza. Yo creo que una imputación de Begoña Gómez por la Fiscalía Europea sería el final para este gobierno de Pedro Sánchez. No podría aguantarlo, porque es que se le echaría encima la opinión pública europea y los gobiernos. Nos habría una presión tremenda para que dimitiera. ¿Qué nos apostamos? Yo apuesto a que si se produce esa imputación, no lo va a aguantar. ¿En serio? Sí, sí. Vamos a ver. Tú te puedes montar... O sea, sacará otro conejo de la chester. No hay más, no hay más. Te voy a decir por qué. Porque la teoría de la conspiración contra Pedro Sánchez en España, bueno, puede tener un pase, porque habrá gente del PSOE que se la trague, pero ya que sea europea, eso ya sí que no hay forma de pasarlo. Entonces, ahí va a implosionar, implosiona, no va a poder soportarlo. Sacará o no sacará, bueno, yo estoy conjugando el verbo como me parece, claro está. Ahora, ¿sacaría otro conejo de la chistera en el caso de que efectivamente Begoña Gómez vaya para adelante como los de Alicante? Vamos a ver, mientras no haya una sentencia que la condene, su mujer es inocente a todos los efectos y él no tiene por qué dimitir hasta que eso ocurra. Pero María José, yo tengo un comentario para el juez Peinado. Mire, señor juez, usted lleva razón cuando dice que no hay una ley que le prohíba a usted sacar autos en periodos electorales si lo que usted está instruyendo corresponde a políticos o relacionado con la política. Es verdad que puede hacerlo. Igual que puede hacer una imputación o un llamamiento a declarar a la investigada antes de haber concluido los interrogatorios a todos los testigos. Usted puede hacer eso, incluso puede hasta usar una providencia judicial para contestar a críticas de dirigentes políticos. Usted puede hacer todo eso, por supuesto que es legal. Incluso puede hasta instruir una causa contra la mujer del presidente del gobierno siendo su hija concejal del Partido Popular en Pozuelo de Larcón. Usted puede hacer todo eso, por supuesto que puedo hacerlo. Pero mire, le voy a decir una cosa y se la dije el otro día al presidente del gobierno. Les dije aquí que eran muy tontos, más tontos que Pichote. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna necesidad de que su mujer, Begoña Gómez, se dedicara a hacer todas estas mierdas que está haciendo y por las que usted le está investigando. Y yo le digo a usted que si yo estuviera en su lugar me hubiera inhibido de esta causa porque usted también tiene conflictos de intereses. Su hija es dirigente del Partido Popular y es concejal del Partido Popular. Y usted debía haberle dado al juzgado de al lado, no sé cuál es el suyo, si es el 8, el 9, el 10, pues al 11, le dice mire, quédese usted con esta causa precisamente para evitar todo este tipo de suspicacias, politizaciones de la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que la sociedad estamos viendo? Estamos viendo que la justicia está policizada hasta el tuétalo. Pero realmente por tener una hija... A eso le digo a usted, señor juez, yo si estuviera en su lugar lo hubiera hecho precisamente para evitar este tipo de suspicacias. ¿Tener una hija concejal es un motivo para que se inhiba el juez? No, 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 yo lo hubiera hecho, yo lo hubiera hecho, él no lo hace. Pues el señor Peinado no. Él no lo hace. El señor Peinado no. Yo lo hubiera hecho. Y tiene más motivos. Miren, Begoña Gómez gastó más de 40.000 euros de la Complutense en la famosa plataforma que luego registró a su nombre. Firmó personalmente dos facturas cargadas a la Universidad Complutense por un importe superior a los 40.000 euros para desarrollar una herramienta tecnológica de atención a las pymes que en total tuvo un coste de más de 250.000 euros y de la que a continuación se apropió al crear una empresa privada con el mismo nombre y objeto de la cátedra teóricamente propietaria de ese patrimonio. Pero si fuera esto poco, Begoña Gómez violó la ley universitaria y aquí es que esto es de recocheneo, amigos. Violó la ley universitaria aprobada por Pedro Sánchez al registrar a su nombre el short war el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario 2 barra 2023 señala que los derechos de propiedad industrial e intelectual a consecuencia del desempeño por el personal de la universidad y derivados será patrimonio de la misma en ningún caso de las personas. Pero a lo mejor en el caso de Begoña Gómez como del señor Puigdemont las reglas no van con ellos. Yo creo que esa última frase es cuadrada. Esto lo que está demostrando es que le da igual todo tipo de normas. Estamos viendo irregularidades detrás de otras irregularidades en todos los charcos en los que se ha metido Begoña. Entonces, yo ahora lo que me estoy preguntando es cuántos más quedan por salir. Espérate. ¿Cuántos años lleva de presidenta? Cinco años, seis años. Nada, lo mismo que su marido. O sea, Begoña Gómez tiene carrera profesional de enjundia desde, déjenme que haga el cálculo, temo no equivocarme, creo que no me equivoco, desde septiembre de 2018 a la sazón, dos meses después de la llegada al gobierno de su marido. ¿Se dedicaba a sus labores? No lo sé. ¿Trabajaba en una empresa familiar con su padre? No lo sé. Bueno, si tengo que ser sincera, sé que ya se dedicaba a estas cosillas del emprendimiento, pero vamos, entre el cero y la nada. Vamos a ver, vamos a explicar a la gente qué es esto de que yo inscribo un software y que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, vamos a ver. Bueno, se supone que esta señora, alguien le desarrolló ese software, ¿no? O sea, porque aquí tiene dos temas. Uno es el que le regaló telefónica, Google y no sé qué más, ¿vale? Y luego está lo que hayan podido desarrollar los alumnos o miembros de la universidad. Como un trabajo de investigación. Vamos a interpretar, porque no tengo todos los datos, vamos a interpretar que son dos cosas distintas, aunque sean las mismas. Me da igual. Vamos a interpretar que son dos cosas distintas. Por ejemplo, lo que le han hecho las empresas privadas, si lo han hecho, porque eso habrán firmado un convenio, es decir, las empresas privadas y más las de este tipo no hacen nada, no donan nada, no facilitan recursos si no se firman papelitos, convenios de colaboración, etcétera, etcétera. Si estas empresas lo han firmado con la Universidad Complutense, entonces ese software es de la Universidad Complutense. Punto. Punto. Si lo han firmado con la empresa de Begoña Gómez, que podría ser, ¿eh? Y luego la señora Begoña Gómez ha ido a la universidad y ha dicho, oye, mira, tengo aquí un software, ¿no? Y lo pongo a disposición de no sé qué coño, patatini, patatani, y no sé. Esto, vamos a ver qué ha pasado. ¿Te interrumpo de una cosa? No, no te dejo. Por preguntar. Y segundo, si lo que se ha hecho es desarrollar desde la universidad software, que puede ser la mejora de este primero que estamos hablando, o puede ser otro distinto, y es de la universidad, eso es de la universidad. Si ha ido Begoña Gómez con su empresa a registrar algo llamado software, eso tiene que ir a un sitio que se llama la Oficina de Patentes y Marcas. Un momento, te interrumpo. La Complutense exige a Industria conocer las patentes de Begoña Gómez. ¿Pondrá en manos de sus servicios jurídicos la información que le lleva? Es imposible que Google y Telefónica regalen un software a una empresa, porque son empresas privadas. Que se lo regale a la universidad todavía me puede cuadrar. Pero que esas empresas tan poderosas te regalen un software, mira, no te lo compras. Eso es imposible, a menos de que haya un pago. No me lo compres, pero eso no es imposible, puede ocurrir. ¿Pero qué pasa? ¿Que eso no es ONG? No, 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 perdón, perdón. Que son empresas privadas. No, no, si es verdad, probablemente no haya ocurrido. Probablemente no haya ocurrido. En África. Pero si quieren, lo hacen, porque son entes privados. Lo que te quiero decir con esto... Hay que ser muy ingenuo. Espera, vamos ahora a lo de la patente y marca, que tú ya has hecho esa introducción. Entonces, ¿qué pasa? Por si te era de utilidad. Si tú vas a la oficina de patentes y marcas a registrar un software, ahí hay unos señores, unos señores funcionarios que llegan y te dicen, vamos a ver, usted que viene aquí a registrar. Y dice, pues mire, yo es que he desarrollado un software que hace pa, 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 y se llama no sé qué, no sé cuándo. Y lo deposito aquí, no sé qué, no sé cuándo. Y dice, vale, ¿dónde está la titularidad? ¿Usted lo ha hecho? Sí. ¿Dónde están las pruebas de que lo ha hecho usted? Dice, no, es que no lo he hecho yo. Aquí está la clave de lo que te estoy diciendo. Dice, no, no lo he hecho yo, es que lo han hecho estas personas, pero me han, estas empresas, pero me han cedido la titularidad y el uso y el usufructo y no sé qué coño de esto. Porque a lo mejor lo que le han cedido es el usufructo del software, no la propiedad del código. Que son cosas distintas. A lo mejor le han cedido la explotación del software. Pero bueno, de esta manera, pero un momento. Pero si conocemos quién realizó, si conocemos quiénes están detrás de las patentes de esta mujer... Lo sabremos pronto. Yo creo que la próxima semana lo sabremos. Mira, déjame que os lo diga. La petición se formalizó este pasado miércoles, según ha podido saber la razón, dentro de las indagaciones que está haciendo la universidad para defender su patrimonio y los intereses públicos. Dejadme que os diga, en medio de la tormenta, bueno sí, la Universidad Complutense se ha dirigido al Ministerio de Industria y Turismo para pedir una relación de cuántas inscripciones o registros se hayan abierto en la Oficina Española de Patentes y Marcas a favor de Begoña Gómez Fernández. O bien a favor de la sociedad Transformate S.C.S.L. que supuestamente creó Gómez para impulsar la Agenda 2030 en empresas. Y luego otro recurso donde se puede mirar es en el registro mercantil. Si esta señora tiene una empresa, se puede acceder a la memoria de la empresa, a las cuentas anuales. Y entonces si ahí tiene ella un activo, que es ese software, que es un activo que está dentro de su balance, estará descrito en la memoria. Es decir, en la memoria ella en algún momento, porque además si es dueña de administradoras, en algún momento describirá cuáles son los activos que ella utiliza para el desarrollo del comercial. Y entonces ahí dirá, pues tengo un software que se llama no sé qué y que está valorado en no sé cuánto y bla, bla, bla. Hay múltiples elementos para poder detectar eso, pero sobre todo la clave está en la oficina de patentes y marcas. ¿Quién registró eso? ¿Cómo? ¿Los funcionarios si lo registraron? Pues entiendo que no verían problemas, pero oye, nunca se sabe. A lo mejor pasó otra cosa. Si me permites, hay un detalle que yo desconocía que has mencionado ahora y que creo que debería recalcarse, que es que ese software iba dirigido a fomentar la Agenda 2030 en las empresas. Vamos a ver la empresa que ella crea. Sí, y el software civil para eso. Se supone que ese software no se va a implantar en las empresas privadas, digamos, para, me imagino, será como una especie de, para ver los parámetros de cumplimiento de la Agenda 2030. No, no, no es eso. A la climatología, al respecto al clima y todo eso. No, no, yo he entrado en la página esa. El software realmente es una plataforma web para que tú puedas gestionar y solicitar ayudas, subvenciones, acceder a proyectos que estén relacionados con la Agenda esta y tal, pero que al final es una plataforma web de ayuda, que tampoco es que sea un software de estos que te calcula el universo en tres pasos. No, es una cosa bastante... Y entonces eso ella es lo que luego vende a la peña como diciendo, oye, meteros aquí y yo os ayudo a buscar subvenciones y no sé qué. Y con qué, con los recursos de la Complutense, pero si no cobras, si al final aquí están si cobras o no cobras. Me lo están dejando a huevo, con perdón, porque es que cada vez que, según vas desarrollando el tema, me lo vas poniendo mejor a huevo, me lo pones a huevo. Vamos a ver, si el software va dirigido a promover la Agenda 2030 y a su vez a requerir subvenciones, a conseguir ayudas por parte del gobierno, o sea, es que el charco llega directamente al gobierno, porque esas ayudan a la gestión al gobierno. No, porque la clave al final es si esta tía se está llevando pasta o no de eso, si ella tiene una actividad lucrativa o no, porque si no se está llevando dinero por poner esa disposición de las empresas, pues no hay nada que sacarle. Ahora, eso sí, se ha registrado una propiedad intelectual sin permiso, entonces eso sí es un delito. Pero ella cobra por estos servicios, quiero decir. No sé, es que no lo sé. Lo que está sufriendo, lo que está diciendo Juan Carlos es si ella va a llevarse un tanto por ciento de la ayuda que el Estado va a dar a esas empresas que previamente ha instalado su propiedad. En fin, no hay que ser muy listo para darse cuenta de que presuntamente lo habrá hecho. Nada, es sencillo. Porque es que las piezas encajan en el punto. Es sencillo. Otra cosa es que no haya posibilidad hasta ahora de demostrarlo, pero desde luego cualquiera que tenga dos dedos de frente y que le gusten las novelas de Agatha Christie se da cuenta de que van por ahí los tíos. Nada, nada. Además, no hay que hacer política ficción. Les recomiendo que tiren de hemeroteca, que se vayan viendo este programa en los tres últimos meses y ya está. Atencabos con la información del mundo al rojo. Curioso, mirar, el ingeniero que promueve, seguimos con Begoña Gómez, es viernes y les he traído una noticia que creo que les va a hacer gracia. Miren, el ingeniero que promueve una nueva denuncia contra Begoña Gómez, está también, le están creciendo los enanos. ¿Y de qué manera? Bueno, este tipo trabajó en el equipo de las primarias de Pedro Sánchez. Pedro de la Torre, el ingeniero que ha reclamado al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática que presente una denuncia contra Begoña Gómez por intrusismo profesional, noticia que se daba en este programa ayer mismo. Pues bien, lo que hoy sabemos, lo que hoy sumamos a esa noticia que compartíamos con todos ustedes ayer es que este individuo trabajó para el PSOE y concretamente para Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado él mismo a Libertad Digital. Dice, estuve en su equipo de campaña para las primarias haciendole todas las cosas de informática. De hecho, su página de YouTube es mía. Asegura. Sí, pero yo no sé todavía este hombre, no sé lo que pretende, sinceramente. Porque no me parece que haya mucho caso ahí, ¿no? Es una cosa... Bueno, pues dice, habla de intrusismo profesional. Esta mujer firma unos pliegos y al parecer esta asociación profesional pues considera que como no está titulada, como no tiene ningún tipo de garantía académica para ejercer esta profesión o ejercer una derivada que se desprende de esa profesión, pues estos están un poco hasta el gorro y han dicho, pues no. Déjame que te diga... O sea, explican dos patadas, ¿eh? O sea, érase una vez... Sí, vamos a ver. Es que, a ver, a mí que esté dirigiendo una cátedra me parece una desvergüenza, pero es que no es lo mismo ser catedrático... Que director de cátedra. Que director de cátedra. Y te digo, o sea, no es lo normal, porque lo normal es que una cátedra la dirija el catedrático o catedrática de esa cátedra. Eso es lo normal. Lo mejor es que la señora se hubiera quedado en casa. Pero esto es como en la política. Es decir, es normal que un ministro del interior sea un periodista, por decirte algo. Y tú dices, pues no, pero puede serlo. Y puede dirigir la política del interior de todo un país como España un periodista, por decir algo. Bueno, cogido por los pelos. Muy cogido por los pelos. No, es una entidad autónoma. Una entidad autónoma quiere poner a un director o 18 directores en una cátedra, pues lo pone. Igual que cualquier político pone 300 directores generales en una consejería y se queda tan ancho. ¿Me explico? Y dices, bueno, ¿cómo? ¿Cuántos directores hay aquí? ¿Quién está dirigiendo esto? Y luego no les ves por allí. No aparecen ni por el puesto de trabajo. A ver, yo es que me estoy perdiendo ya. La cátedra es para ver cómo se consiguen ayudas del gobierno, ¿no? Para emprendedores. Para emprendedores. La cátedra tendrá otra cosa. Es que yo lo que estoy escuchando es que te están enseñando a trincar. En ese caso a lo mejor sí que es la persona implicada. Es para emprendedores, gestión de empresa y conseguir fundamentalmente. A ver, ¿qué quieren? A ver, estamos en España. O sea, ¿qué es lo que está enseñando? Porque es que yo ya me pierdo. Desde hace tiempo estamos en un... No, la cátedra. O sea, ¿cuál es el motivo? No es... Emprendimiento. Y dentro del emprendimiento, naturalmente, pues conseguir... Buscarte la vida y conseguir subvenciones. Claro, que es lo que hacen los emprendedores. No subvenciones. Están enseñándote a trincar, ¿no? No, joder, no estoy pensado. Es que, vamos a ver, no confundamos eso. Las subvenciones, además, es que... Financiación con fondos públicos. No son subvenciones. Es que las ayudas son... Bueno, en plata se llama trincar. No. Bueno, pues en ese caso, entonces sí que es a lo mejor la indicada. Es que, macho, parece mentira. Bueno, y a mí me parece mentira que tú seas una persona ligada a la escuela austriaca que quiere menos Estado y que estés, digamos, avalando que se enseñe cómo trincar del gobierno. Es que a mí, perdona, no, déjame terminar. A mí me parece obsceno. O sea, si el motivo final de la cátedra es trincar del gobierno o del Estado. No, no saquemos los pies del tiesto, por Dios. Contado en dos patadas, esta mujer lo que pretendía, al parecer, pues era acompañamiento a emprendedores que finalmente son empresarios y hay millones de cursos y hay millones de personas que en estos momentos se dedican a realizar cursos, cátedras, máster, cursillos, cursos y cursazos sobre cómo financiar una empresa. Esto no hablamos de trincar. Hay muchísimas maneras en las que los emprendedores necesitan información para que les pongan en el camino y puedan conseguir financiación para sus empresas. O sea, es cosa distinta. Naturalmente es que quien esté al frente diga que ayuda a conseguir fondos públicos y se meta en la cama todas las noches con el presidente del gobierno. Esto es fastidiado. Es así. Pero bueno, decir que es para trincar, hombre. No, no, lo has explicado perfectamente porque yo como empresario sé de qué va ese asunto. Y te digo, a mí me decía un profesor cuando estaba en el colegio, no inventar. O sea, cuando hagáis un examen, mejor dejarlo en blanco, pero no inventar. Porque eso, coño, no me digas que yo soy de la escuela austríaca o no sé qué coño me has dicho. Sí, austríaca. Porque es que, vamos, o sea, no, no. Un liberal, ¿no? Que no pretendes que el Estado sea muy grande, ¿no? No, yo no soy liberal. Yo no soy liberal. Yo, si acaso, te puedo decir, y espero que te quede claro para la próxima vez, yo puedo ser liberal en lo económico porque no me gusta que el Estado meta las zarpas en los bolsillos de los ciudadanos. Pero te digo una cosa. Soy socialdemócrata porque considero que hay colectivos que están, de alguna forma, con dificultades y no tienen por qué ser permanentes y entiendo que el Estado tiene que tener conciencia de ellos. No entremos en personalismos. Eso es otro menos. La Complutense destacó, seguimos con Begoña, sí, y con todo el entramado de la Complutense porque tiene mucho que ver con lo que acabamos de comentar, chicos. La Complutense destacó el CV, el currículum de esta mujer de Begoña Gómez, en captación de fondos públicos para nombrarla directora de la cátedra. En fin, así consta en la respuesta a una petición de información remitida en marzo de 2023 al portal de transparencia de la Complutense que ha publicado hoy mismo Libertad Digital. En fin, esto, señores, es para migitar y no echar gol. María José, perdóname que te diga, yo te respeto mucho, pero al final me has acabado dando la razón con esa noticia. O sea, ese titular, si le pones la expresión, especializada en trincar, o sea, pues... Ya, pero estos cursos... Captación de fondos públicos. Pero el temario... O sea, aquí el que no mamá del Estado es que no se come una mierda. No, me sabe muy... Hay que estar siempre... No, me sabe muy mal en este caso porque hay muchas personas decentes que están trabajando en este tipo de cursos, máster, cátedras... Pero porque el Estado es tan grande que no deja espacio para que el ser humano desarrolle su actividad. No, porque son gente que se dedica a informar a empresarios como Bermejo sobre cómo conseguir financiación. Yo tengo amigos y amigas que se dedican a esto desde hace muchísimo tiempo y me parecía una gente estupenda. A mí lo que me parece mal es que quien se mete en la cama con el presidente del gobierno tenga la cara dura de sacar adelante un curso. El Estado no debería servir para eso. Una cátedra de estas características. El Estado debería estar para otras cosas. Pero esto es otro asunto. Sí, por supuesto. Este es otro asunto. Esto es para tratarlo en otra cosa. Eso es materia de otro programa y de otro asunto en el que yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Pero hay muchas personas ganándose la vida y muchas personas, muchos emprendedores y muchos empresarios que han agradecido pagar un dineral. La diferencia creo que era que esta mujer tenía cursillos como a 500 euros o una cosa así y a partir de la llegada de ser la señora de ella los cobraba 7 mil en adelante. Aquí el tema es la igualdad. Yo le diría a todos estos que están tan a favor de todas estas ayudas es que al final acaba fracturando la sociedad en dos. Los que reciben ayudas del Estado y los que no. Eso realmente, las dos clases sociales que hay actualmente en el mundo capitalista es este. Los que reciben ayudas del Estado y los que no. Y parece que los que no es que son superman y tienen que estar financiando a los que sí. Luego te vas a cabrear más todavía porque con Centeno vamos a contar una noticia que hemos visto hoy sobre qué está pasando con los fondos públicos. Y ya vais a ver que un porcentaje tremendo van para este tipo de cosas. Pero en fin, eso es otro asunto. Oigan que la trama con el dos sigue ahí. Las contradicciones de Armengol pagó por mascarillas de uso civil, ojo, seis veces más y nunca las utilizó. Aquí Armengol, también conocida como la Chupitos, le recuerdo que en fin, se saltó el confinamiento para irse de bares. También ha prendido la mujer la palabra fango y es el comodín al que más ha recorrido en su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo-Yun, comodín que le permite no dar explicaciones sobre las contradicciones entre su nueva versión de la compra de mascarillas a soluciones de gestión y lo que dictan documentos oficiales, muchos de ellos publicados en exclusiva por Vox Popular, Armengol. Ha cargado contra el PP argumentando que solo se le hace comparecer por ser presidenta del Congreso de los Diputados y con fin electoralistas de cara a las europeas. Por cierto, ahora vamos a ver, no sé si tenemos por ahí el vídeo, como en fin, le han dicho oiga, pare usted el carro porque la individual lo que ha hecho es, pues vamos a ver ese vídeo porque lo único que ha hecho es hacer campaña electoral, ¿qué quiero decir? O sea, pero gente más corta, ¿no? Mascarillas no son falsas, no lo digo yo. Lo dicen todos los técnicos que han comparecido en la comisión de investigación del Parlamento de Baleares. Ustedes han hecho ir incluso al perito de la empresa que les ha dicho que no son mascarillas fake, que son KN95, por cierto, las mismas que repartió la Comunidad de Madrid en las farmacias durante la pandemia sanitaria. Por tanto, lo que les guste para una comunidad autónoma tienen que aceptarlo para otra comunidad autónoma. Estas mascarillas se compraron con criterios técnicos, sirvieron para stock de seguridad, para poder hacer la desescalada. Gracias a todo ello, Baleares consiguió salir bien de la pandemia sanitaria. Conseguimos poder abrir nuestra comunidad autónoma y crecer económicamente y proteger bien la salud de las personas. Lo que yo, señor Maillo, detesto totalmente, y usted lo ha hecho hoy aquí, y los diferentes interrogadores que he tenido durante las tres comisiones de investigaciones, ir repitiendo otra vez y otra vez y otra vez los bulos, sabiendo que son bulos, sabiendo que son mentiras, porque se los hemos desmontado todos. Nuevamente, bulo, 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 fango, fango, fango. Pero el caso, señores, es que, ojo, el gobierno balear de Armengol compró en 2020 por 3,7 millones de euros. 3,7 millones de euros. Que no los ha pagado ella. Ella pagará los chupitos, o no, o a lo mejor la invitaban. Esto pagó a la empresa soluciones de gestión investigada por la Audiencia Nacional en el caso Coldo, eran inservibles. Bueno, tan inservibles que cuando estaba obligatoria la mascarilla, la gente se seguía contagiando de esas variantes. O sea, que se nos estaba financiando algo que en realidad no sabría de nada, porque incluso con las vacunas la gente se podía volver a infectar supuestamente del COVID. O sea, que estamos hablando de que se ha tirado el dinero, pero es que no se va a lo fundamental. Que es lo que estoy diciendo. No, inservibles lo saben que son, porque de hecho se han visto los almacenes allí, que están allí todavía las mascarillas. Cuatro años después están allí en los almacenes de Baleares. O sea, sabían que no servían. Y allí están. Y se han pagado. Fernando Sancho, muy buenas noches. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, María José. Muy buenas noches. Dándole vueltas al espectáculo de hoy. Se han levantado en el Parlamento Balear, se han ido, han llamado cobardes al Partido Popular, han estado 15 minutos. Espero que se me oiga bien. Sí. Sí, Fernando. Es que el problema es… No sé si se me oye bien, María José. Perfectamente, Fernando. ¿Se me oye bien? Sí. Vale, estoy en un sitio con poca cobertura y con el móvil y no con el portátil. Pero bueno, lo que yo creo es que… O sea, es un gobierno absolutamente enrocado. No cumple ya ningún estándar de lo que sería mínimamente exigible en una democracia occidental. O sea, ahora mismo este gobierno no puede seguir. O sea, es una cosa absolutamente… Se han agarrado al tema de que esto lo hacen… Bueno, pues es que es todo una, digamos, una conspiración, una campaña, que todo ha sido correcto. A ver, aquí la única realidad es que por unas mascarillas que no eran FFP2, que eran unas mascarillas, digamos, de uso doméstico, civil, como se quiera llamar, que costaban 0,40 euros, pagó 2,5 euros por cada mascarilla. Es decir, pagó seis veces más por esas mascarillas que luego, para que terminaran además almacenadas, ¿no? Ni siquiera se llegaran a utilizar. Eso es un disparate que tiene que responder. Por supuesto que tiene que responder. Y lo que pasa es que se han enrocado como un gobierno absolutamente bananero. No estamos hablando ya de una democracia, María José. Estamos hablando de una secta, es decir, estamos hablando de una secta con todas las características de una secta de tipo fanático, ¿sabes? De fanáticos, una secta a lo mejor de algún tipo de religión extraña con gente fanática en el entorno, en lo que tú llevas a un mitin, a una imputada y a una condenada por prevaricación, como es el caso del mitin de Benalmadena del otro día, y tú, como eres el presidente o el jefe de esa secta, dices que tienen que aplaudir y que tienen que decir que son maravillosos, una imputada que no está en política ni que habla, y una condenada, como fue el caso de Magdalena Álvarez, por corrupción, y todos se tienen que poner a aplaudir con las orejas. Es un comportamiento de tipo de secta fanática que no tiene nada que ver con un gobierno en cualquier democracia occidental. O sea, es inviable, es inviable, pero están enrocaos porque ya no es una democracia España, porque esto, una democracia lo normal, es que no pueden seguir, no pueden. Entonces ya no estamos hablando de un comportamiento democrático, sino que estamos hablando de un comportamiento propio de una república bananera, de un comportamiento propio de un tirano del grupo de Puebla, pero además aderezado con una situación de secta. Y esto de Armengol es seguir esa misma pauta. Yo no tengo nada que ver, yo no sé nada, yo no he sido responsable, y además solamente se me ataca porque soy presidenta del Congreso con motivaciones políticas. Es una de las vergüenzas, María José, que está en política, o sea, una de las mayores vergüenzas que pueden existir en política, lo que está pasando ahora en este momento en España y lo de Armengol es terrible. Lo único que en el momento en que cambia el gobierno, si alguna vez puede llegar a cambiar y no llegamos a ser Venezuela, aquí hay un jefe del Estado, pero vamos, no sé si al final, como decía ayer el torero, casi le decía espero que defienda España, ¿no? Pues si al final hay un cambio de gobierno, el problema es que no puede ser que esa gente se vaya de rositas, María José. Esto es una barbaridad lo que está pasando. Es una gente… No puede ser, no puede ser. Esto es un disparate. Lo de Armengol es una vergüenza total y absoluta. Gracias, Fernando Sancho, por este análisis. Compartimos naturalmente opinión. Estamos viviendo una situación de absoluta desesperanza en España y de vergüenza pública. Normalidad democrática, normalidad democrática, no es un comportamiento de que cumpla el mínimo estándar de una democracia occidental, el mínimo. Terrible, gracias. Esto no puede ser, esto no puede seguir aquí. Fernando, un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Terapia física, se me ocurre el calor con baños de parafina, la fisioterapia. Seguramente muchos de estos tratamientos los conocerán. Ahora surge otro muy eficaz, pero sobre todo muchísimo más cómodo. Les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y un calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, miren. Se ponen los guantes, aprietan el botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras usted descansa o puede hacer cualquier actividad siempre y cuando sea ligera. Pero que tampoco tiene que estar en reposo. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Pidan información al 900 730 122. 900 730 122. Y consígalos además con un tensiómetro gratis. Con Roberto Centeno a la vuelta y con un final de programa de Armas Tomar. Ya verán, ya verán. Pult Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pult Seguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas. Lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas.